¿Quién sabes cómo muero por ti? ¿Quién sabes? Nunca miro estos ojos tristes ¿Quién sabes? ¿Quién me haces? Si te escucho hablar ¿Quién me haces? Nunca me olvido esta voz Todas las noches duerme conmigo Y para entenderte he traído una rosa Si el corazón tiembla algo está sucediendo Si quieres que estoy bien necesito un beso Solo un gesto para ver el paraíso Y para entenderlo estoy tocando las manos ¿Qué quieres sentirte? Cerca de mí Que hacemos el amor Pararemos mañana Pero no quiero que te vayas ¿Dónde vas? ¿A quedarte aquí conmigo? No tengo tiempo para hablar Te acompañaré si te vas Y para entenderte he traído una rosa Si el corazón tiembla algo está sucediendo Si el corazón tiembla algo está sucediendo Si quieres que estoy bien necesito un beso Solo un gesto para ver el paraíso Y para entenderte he traído una rosa Y para entenderlo estoy tocando las manos ¿Qué quieres sentirte? Cerca de mí Cerca de mí Que hacemos el amor Pararemos mañana Pero no quiero que te vayas Hoy, hoy en día, hoy en día Oye nala Lãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.